¡Oh, oh, oh! ¡Vayan, guajiro! Sinfoni, Sig, Héctor y Rampi Oye la goza, de verdad Son los promotores de ahora César Quintana, Ángelo, qué bueno va Hoy tiene ya su guajira Hoy tiene ya su guajira Dishugar oye la goza Y Santana va detrás Óyeme a Joey ahora Pónganse todos a vacilar Joey tiene ya su guajira Joey tiene ya su guajira Si quiere bailar guajira Oye mira, ven pa' acá Pues cuando yo y la toca No me puedo Yo aguantar Joey tiene ya su guajira Que domina la parte del mundo mentira Joey tiene ya su guajira Y vaya Sonia, Sonia, tú eres mi vida Joey tiene ya su guajira Rampi no parece mentira Joey tiene ya su guajira Pero me lo dice Chimito Cuando canta una guajira Joey tiene ya su guajira Joey tiene ya su guajira Joey Joey tiene ya su guajira Yo y tiene ya su guajira Yo y tiene ya su guajira Joey me dice la verdad con la mentira Joey tiene ya su guajira Aquí en Venezuela, en Panamá, también en la Argentina Si, 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 si Gracias por ver el video.